Nos vamos a la celebración de un nuevo aniversario, el trigésimo de la Escuela Especial, que se llamaba en su momento para irregulares motores, número 514. Hoy estamos festejando los 30 años que cumplimos el día domingo, y fue muy emotivo con el hecho de que se acerquen estos primeros alumnos, y eran llamar, que ellos se querían encontrar, armar, se acordaban mucho, y es más, ellos no conocen esta escuela, porque ellos estudiaron en la escuela hospitalaria, así que ahora también les vamos a invitar a que la recorran y la conozcan. Pero la verdad todo muy lindo, mucho trabajo de todos y salió hermoso. Un día y un acto muy hermoso, en lo emocional, en lo institucional, en el trabajo que hacen con Mónica a la cabeza, con todo este gabinete de gente, que yo lo decía recién, que es mucho más allá de lo remunerativo, esto se hace con el corazón, no se hace con los bolsillos, estos maestros que le ponen el corazón como los docentes, no docentes, que esta realidad que ve Comodoro, que a veces no la queremos ver, que pensamos que estas cosas no existen, sí existen y están acá. Así que nada, la verdad que fue un día muy especial para mí, a la gente con discapacidad diferente hay que adaptar todavía a esta ciudad, esta ciudad muy difícil para ellos, pero entre todos tenemos que trabajar para eso. Nosotros desde Canal 9 acompañamos en la década del 80, 86, 87, el crecimiento de esta institución, el nacimiento de esta institución. Fue el primer canal que en Latinoamérica, y esto lo puede dar como testimonio este dato, Margarita Marcovecchio de Diz, Lili Campoy, que hicimos el primer trabajo desde este canal, desde este querido canal, digamos, de todas las escuelas especiales que tenía Comodoro Rivadavia, porque creíamos también aquel entonces que potenciando las capacidades diferentes que cada uno tenemos como parte de una sociedad, podíamos estar pensando en una sociedad mejor, más solidaria, más integrada.